Con el compromiso de garantizar la paz y tranquilidad dentro del territorio estatal, el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres continúa diariamente con las mesas de trabajo, en coordinación con el Gobierno Federal, Sedena, Guardia Nacional y su Gabinete de Seguridad. En Lerdo, el mandatario estatal y el director de Conagua realizaron un recorrido en la comunidad de Santa Anita para supervisar el punto donde se prevé construir una presa derivadora como parte del proyecto Agua Saludable, además de dialogar con los integrantes del módulo del Riego 3 para escuchar sus preocupaciones y plantear soluciones. Posteriormente, se reunieron el gobernador y el director de Conagua con senadores y diputados federales por Durango, quienes cerraron filas en torno a este proyecto. En rueda de prensa, el Ejecutivo estatal destacó que Durango rompió el récord histórico de empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al llegar a 251.748 en el mes de agosto, Aispuro Torres inauguró el Campeonato Mundial de Volleyball Femenil Sub-18 en la entidad con la presencia de 18 países. El gobernador junto al alcalde, Jorge Salúm del Palacio, inauguraron el Foro de Reactivación Económica con la Magna Conferencia de Enrique de la Madrid Cordero. En la Ciudad de México, Aispuro Torres se reunió con el titular de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López, donde abordaron diversos temas de interés para los duranguenses y el desarrollo de la entidad. En la capital del país, se reunió también con Juan Ferrer, director del Insabi, y posteriormente con el titular del IMSS, Zoe Robledo, refrendando trabajo coordinado para mantener a Durango como uno de los estados que brinda mejores servicios de salud a su población. Aispuro Torres agradeció a los integrantes del Senado de la República por aprobar la iniciativa del proyecto Agua Saludable para la Laguna, el cual brindará la oportunidad a esta región por primera vez en su historia de contar con agua de calidad y en cantidad para sus habitantes.